El tema que nosotros abordamos, y nosotros queremos, primero en el combate a lo que son las bandas armadas, narcotráfico, asesinatos por encargo, como hubo y hay, el tema de la droga, como plantea Gutiérrez, u otro delito, bueno, nosotros lo enfrentamos y lo tratamos de aminorar, de resolver, es un problema no solamente en Buenos Aires, cuando uno camina un poquito a América Latina, ve Caracas, ve Colombia, ve México, no es un tema San Pablo, no hay que ver el Papa, por donde andó, es un problema, el tema de la inseguridad es un tema global, yo vivo en el conurbano, y la verdad tampoco es como lo cuentan, yo vivo en el conurbano, vivo todo el día, camino, y ahora estamos en Malvinas, tampoco es que uno no puede salir a la calle, tampoco, y hay mucho también de eso, no quiero comprarme, pero tampoco es que no podemos caminar por la calle, y mira, la verdad, hay que decirlo que ya no tenga tanto miedo, no, no, pero nosotros vamos a seguir trabajando, ahora el problema, el tema no es para abordar la inseguridad, aparte de trabajar contra las bandas, y trabajar y tratar de encarcelar, es resolver las desigualdades, los países del mundo que tienen mejores niveles de seguridad, somos los más iguales, los más iguales, resolver el tema del trabajo es clave, resolver el tema de la cloaca, el agua potable, la luminaria, la vivienda digna, el futuro de resolver y atacar las bandas, por supuesto, ahora no es una tarea que uno, como dice, paso este vaso y lo pongo ahí y se resuelve, no, es una tarea integral, donde aparte tenemos que coincidir, gobierno nacional, gobierno de la provincia y los intendentes y los municipios, y sobre todo tomar un tema, que es la corrupción de la policía, hay una discusión de las policías provinciales, de cómo se financia, donde tenemos que avanzar también en esa discusión, con la propia fuerza policial. Pero yo le voy a poner la provincia, ¿qué pasa? Estamos haciendo, yo le voy a poner la provincia. Yo le voy a poner la provincia de Buenos Aires, la presidenta anunció dos veces la construcción del escudo norte, que iba a monitorear y realizar el norte del país, hoy vos entras a la web y están 80 aviones clandestinos en la provincia de Salta solamente, yo le digo, el río Paraná es un colapso. Han planteado el colapso, han planteado el colapso de la política energética, han planteado el colapso del tema de la inseguridad, han planteado el colapso de la economía, han planteado el colapso del sistema educativo, o sea, el tema del apocalipsis de este gobierno, lo venimos sintiendo desde que nosotros asumimos lo bien. Y la verdad que nosotros podemos mostrar que estamos avanzando en todos los órdenes. Ese es un problema que tenemos que abordar, pero se hace de una cuestión integral y no siendo política partidaria, utilizando el tema de la inseguridad como un hecho electoral. Como algunos, dirigentes opositores, que por ejemplo quieren bajar la edad de imputabilidad de los menores para que baten en cana, algún tipo de concierto... Justamente eso les quería preguntar, si les parece que alguna de las cosas que se vinieron hablando en los últimos meses respecto de la baja de la edad de la imputabilidad, o por ejemplo la creación de las policías municipales, podrían resolver el tema de la inseguridad. En el tema de menores hay una suerte de un Estado ausente. No es un tema de bajar la imputabilidad de los menores. La ley que dice, la ley de patronato, que hay que devolver al núcleo familiar ese menor que es imputable a los efectos de que en la familia se resocialice. No hay familia. Y el Estado se hace el distraído y ese chico vuelve a reincidir. Nosotros tenemos menores con 23 causas. 23 causas antes de ser menores. Y obviamente cuando cumplen 18 años van a ir presos, porque adquirieron la imputabilidad. Pero no hacemos nada en el periodo anterior para tratar de resocializar a ese chico. En el tema de drogas, que es un problema de adicciones, cuando la mamá viene y te dice, ¿qué puedo hacer con mi hijo que es adicto? No hay política de prevención de adicciones en la provincia de Buenos Aires. No existe política de prevención de adicciones. Es un cuento chino.